¿Mira a Brian? ¡No mames Brian! ¡Ay! Y vámonos, así es como arranca este primer tiempo. Hermanos, el bicampeón aparece en Aguascalientes. Necaxa recibe a las Águilas de la América en lo que promete ser un buen partido y en el que les adelanté entre semana, que para mí América es muy favorito. Obviamente los partidos hay que jugarlos, a mí me gusta mojarme antes de tiempo porque si no, se le pierde el chiste al fútbol, se le pierde ahí el morbo. Pero honestamente creo que América, tanto por individualidades, juego colectivo y por el momento más que nada, aunque va de visita, va a ganar el día de hoy en el Estadio Victoria. Pero bueno, Necaxa tiene lo suyo, tiene a Garnica, tiene a Cambindo, jugadores que te pueden marcar también diferencias. ¡Sí rayito! ¡Como tú sabes! ¡Quítatelo! ¡Sí rayo! ¡Bien, bien, bien Brian! Esa es esquina, esa es esquina. Ahora papo es importante, Néstor y Ramón ahí abajo. Después va a estar el chicote Calderón por izquierda y no está Kevin Álvarez, está Dagoberto por derecha. Digo, hablando de la defensa. En el medio campo me está llamando mucho la atención porque Fidalgo sabemos que está en quizás una baja de juego y aparece justamente Richard Sánchez acompañando a Jona Dos Santos. Entonces es raro ver que el América no alinea al español. ¿Que hubo perrillos? ¿Hay visita o qué? ¿Hay visita o qué? ¿Quién va a ganar hoy? ¿América o Necaxa? ¡América! ¡Eso! ¡Ay, no! ¿Entonces para qué agarraste a Necaxa en la predicción, güey? ¡Hijo de perra! ¿Desde cuándo el pelón la hará, güey? ¿Defiende así? ¡Mamón! ¡Güey, pinche tirote se está dando contra Brian! ¡Increíble! Y acá, pinche pelón, nomás acabas la lengua, güey. ¿Qué pedo? ¡Verga, güey! No puedo creer, me va a quedar jetón. ¿Paparas? ¿Qué está pasando, güey? 29 minutos, no ha habido... Creo que un solo tiro a puerta de América y ni un solo tiro a puerta de Necaxa, cabrón. En esta vez, Necaxa está jugando mejor de lo que yo esperaba en el aspecto de bien organizados, defendiendo muy bien, muy ordenados. Y América no está encontrando por dónde. ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Cuidado! ¡Alguien péguele, cabrones! ¡Cuidado! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué golazo, güey! Gol de Necaxa, güey. ¡Qué perro golazo, güey! No, sí se mamó, eh. La agarró, güey. Le picó al R1 y ¡vámonos! A primer palo, Malagón, nada que hacer. ¡Qué golazo, güey! Ya había avisado. ¿Cuántas veces hemos tirado a portería, cabrón, nosotros? ¡Ni una en 38 minutos, güey! Necaxa 1, América 0. ¡No mames! ¡Qué golazo, eh! ¡Y qué inoperante, América! ¡Para vecino se mamó, eh! Agarró el balón. ¡Volteó así, güey! ¡Vámonos! ¡Bum, güey! Se tuvo confianza y qué pinche golazo. Pues a ver si así América despierta, cabrón. ¿Por qué? ¡Qué papelón! ¡No mames lo que acaba de atajar Malagón, güey! ¡Güey, qué buen centro, eh! ¡Súper cerrado! Es que chingada madre es imposible que América esté jugando tan mal a la ofensiva, güey. Honestamente, es imposible jugar tan mal a la ofensiva con los nombres que tenemos ahí arriba. Es tremendo, güey. Güey, la neta, qué pinche desesperación, eh. O sea, de verdad es una mamada. No puedo creerlo, güey. El medio campo no está distribuyendo bien el balón. Diego no ha existido. Al igual que Zendejas y Brian en este primer tiempo. A Henry no le llega ni un perro balón. ¡Verga nada, güey! ¡Ey! ¡Fue falta! ¡Fue falta, mamón! ¡Checa el puto bar! No, güey, es tremendo. Sí lo tocan, güey. Hay contacto sobre Diego en esa jugada, eh. ¡Penal clarísimo, hijo de perra, güey! No puedo creerlo. Eso es un penal clarísimo sobre Diego. Y ni siquiera la va a revisar, eh. Le valió madre, güey. Y se acaba el primer tiempo. ¡Qué mamada, güey! Nos están robando. Bueno, arranca este segundo tiempo. América, tienes que resolver, güey. Es lo único que te digo. Tienes que resolver. Si no me equivoco, se fueron Jonado Santos y Diego Valdés. Y en su lugar entraron el Búfalo, Rodrigo Aguirre y Álvaro Fidalgo. A ver si es importante, el día de hoy te subí aquí a YouTube un video hablando del Real Madrid, güey. La goleada con remontada incluida. ¿Qué hicieron Mbappé, Vinicius, Rodrigo y compañía? Así que si te gusta el fútbol español en la liga, no olvides ir a verlo. Te lo dejo aquí en las tarjetitas. ¡Hazlar Henry, por el amor de Dios! ¡Ay, qué ganas de que se hubiera girado y pegarle Henry, güey, a la Raúl Jiménez! ¡Buena! ¡Háganla! ¡Buena! ¡Uy, Fidalgo! ¡Bien! ¡Esa fue buena, cabrón! ¡Esa es buena pared! 15 minutos del segundo tiempo y aunque pareciera que hay más ganas, no tienen mucha idea. América sigue sin idea. ¡Qué pinche desesperación, cabrón! ¡Mano, piden mano, piden mano! ¡Penalty! ¡Bien, cabrón! ¡Chingada madre! ¡Ay, mamón, güey! ¡Venga, venga, que se puede remontar! ¡Venga, venga, dale, 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 dale! ¡Ay, güey! Pues es que el vato hace medio así raro. ¡Ah, extraño movimiento, eh! No, pero bueno, es que no tiene por qué ir ahí arriba la mano, güey. Para mí sí es penal, güey. Está bien cuando va con la mano abajo, pero ¿por qué irías con la mano arriba? Ese es el punto. No, y con la presión de la de Diego Valdés del primer tiempo, olvídate. Y lo va a ir a ver al bar, güey. Pero es que ¿para qué va con la mano arriba, güey? No, es mano-abdomen, ¿no? Después de la revisión. ¡Cómo que no penal, hijo de tu puta madre! ¿Cómo que no penal? ¡Chingada madre! No, güey. No, 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 no. No, mamón. No lo puedo creer. No, güey, es primero mano y luego estómago, güey. ¡Qué pendejada, eh! Es increíble, güey. Nos están robando de manera descarada, cabrón. Pero que sigan, ¿eh? Los antist... ¡Ay, compran a Advitros! ¡Ahí está! ¡Chingada madre! No, en serio, cabrón. Eso era penal cantado. Es increíble que pasen este tipo de cosas. Aún viendo la puta repetición, se ve que pega primero aquí y luego acá. Es increíble, güey. Pues entraron Dávila y Chiquito, güey. Vamos a ver si pueden hacer algo. Quedan 20 minutos, es mucho tiempo. Neta, pensé que con el penal revivíamos, ¿eh? ¡Sí, Brian Asla! ¡Ay, qué lástima! Bien, 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 bien. Bueno, falta y amonestado el jugador de Necaxa. Bien Dávila, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando entró cómo cambió la dinámica del equipo? Quedan 13 minutos. Va a entrar Borja. Para intentar tener mayor profundidad, pero no, mames, se ve bien complicado, ¿eh? A lo máximo que podría esperar a América es un empate, como veo las cosas. Y qué perra lástima, cabrón. Es increíble cómo teniendo este equipo se jugó así. Principalmente el primer tiempo. Y les digo algo, ¿eh? A como estoy viendo las cosas, Dávila, de mantener este nivel, no duda en ser titular. No sé a quién banquearían, no sé en qué posición jugarían, pero es abismal la diferencia en cómo atacó el América una vez que entró. Y no es que tampoco se hagan las cosas increíbles ahorita, pero mínimo, la calidad subió, la intensidad se elevó. Chingado, el primer tiempo se regaló completamente, güey. Y la realidad es esa, que tampoco podemos estar dependiendo a que si marcaron o no penal, güey. Qué pinche hueva, el América no está para eso, cabrón. No está para quejarnos del árbitro. ¿Cómo va? Nos quejamos, lloramos un minutito o dos y a la mierda a seguir. Es así, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Nah, güey, es que es lo que hay. Necaxa está defendiendo impresionante. Necaxa qué bien está planteando el partido. ¡Pégale! ¡Ay, no mames por arriba! Bueno, ya ya molestan al portero del Necaxa por hacer tiempo. Está haciendo su partido, cabrón. Qué pinche lástima. Con esto estaríamos cortando en caso de que no pase algo diferente. Esta racha de dos victorias consecutivas con el clásico y la de Atlas. Cuando parecía que en este lapso de nueve, diez días se podían conseguir los nueve puntos. Qué lástima, cabrón. Creo que al fin y al cabo el América salió confiado, salió desconectado y sin idea. Y vamos a ver qué pasa en los últimos siete minutos. Pero sí lo veo ya muy complicado. Necaxa está haciendo el partido de su vida. ¡Ay, casi hace un golazo a Aguirre, mamón! Honestamente, les digo las cosas como van, güey. Yo no hubiera arrancado con los cuatro titulares, aunque son el equipo estrella y estelar del América. No, güey. Yo hubiera arrancado con el búfalo de nueve. Hubiera arrancado con Víctor Dávila detrás. Hubiera arrancado, no sé, con Fidalgo y con Chiquito, si quieres, allá atrás. Y con Brian y por derecha. Ve a todos a ver a quién mierda. Pero el punto es que me hubiera arrancado algo similar a lo de Atlas. No, un cambio completo como el que se hizo acá. Ya sé que les dije que no culpo, por supuesto, al profe Yardine. Pero sí, creo que me gustó mucho cómo cerramos contra Atlas. ¿Por qué no respetar a quién estaba jugando bien? ¡Hazla! ¡No! ¡No puedo creer, güey! ¡No mames que fue el pelón Lara el que le saca el balón a Dávila, güey, en la línea! Es de no creerse, güey. ¡Pégale, Ramón, a la mierda! ¡Increíble, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames, esa era! ¡Sí fue el pelón Lara! ¡Me lleva a la mierda! ¡Mira a Brian! ¡No mames, Brian! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Chingada madre! ¡No, Brian! ¡Estás cabrón, güey! ¡Hijo de perra, güey! ¡Ay, mamón! ¡No! ¡No puedo creer que estoy gritando un gol así contra Necaxa! ¡Me lleva a la mierda! ¿Por qué? ¡Qué necesidad! ¡No! ¡No puedo creerlo de Brian, eh! ¡No puedo creerlo de Brian! Henry festeja, pero no puedo creerlo de Brian, güey. La jugada que... ¡No, no! Se está mamando. El uruguayo se está mamando. ¿Eh? ¿Qué? Jugada individual. ¡Qué regate! ¡Qué drible! Y muy bien le queda el rebote a Henry. Cabrones, les quedan cuatro minutos. Sé que es un chingo pedir, pero si pudieran remontar, harían un parote. ¡Ve nomás, Brian! ¿Cómo se mete entre tres, entre cuatro? Seca el disparo y Henry nada más llegó muy bien a empujarla. Cero y van dos. El rayito sale. ¡Bándonos el culo! Y ojo que la América lo quiere ganar, güey. Tres minutos, América. Tres minutos. Hazlo a la Real Madrid, güey. A la Real Madrid, cabrón. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! En esta podría ser, no te mames, atacan cuatro, defienden cinco. Pues nada, güey. Realmente no cambió tanto el discurso. Sé que obviamente el empate sirve mucho más que una derrota. Se sumaría un punto. Pero aún así, cabrón. No me parece que sea para... Se queda un sabor positivo, pero nada de este partido fue positivo realmente. Repito, Dávila tiene que ser titular por donde le busques, güey. Y creo que el búfalo tiene que estar sí o sí en el once inicial también. ¡Qué verga haces! ¡Apúrate! ¿Qué hace la América, cabrón? ¿Por qué mierda paseas el balón si sabes que quedan diez segundos? ¡Chingada madre! Nada, güey. Termina el partido ya, güey. Estoy emputado. Estoy feliz y enojado, güey, diría Ralf. Puta madre, güey. Pues nada, güey. Déjame abajo qué te pareció este partido. Estoy... ¡Ay, güey! ¡Qué desesperación, güey! Nada, cabrones, nada. Creo que América regaló gran parte del partido. Se vio un cambio radical cuando entraron Fidalgo y Dávila. Y qué lástima que se pusieron las pilas hasta ese momento. Ni pedo. Buen partido en Ecaxa. Y América, una individualidad, como siempre se los digo, que termina empezando. Termina empatando el partido y sacando un punto que quizás no sé qué tanto merecía de Aguascalientes. Déjenme abajo qué opinas de este partido y nos vemos en el próximo video. ¡Vale, Virgue!